John Dancer Baby Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Porque nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un antajado Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos Te acabo que nació Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco Con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Porque nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú eres un antajado Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Otra vez Te llevo tanto tiempo mirando reaccionas Dime que estás esperando Baby, no hay demora Pégate a mí De rico a mí No dejes que pasen las horas Te juro y me arrebatas Tu sonrisa me atrapas Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Que esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos No moja Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres una fija Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Si salí Oh no